Hola y bienvenido a Ciencia Geek. Recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para que reciba notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Hola que tal, bienvenidos a Ciencia Geek. El día de hoy traigo un nuevo video para mostrarte como utilizar Pokémon Home en Pokémon GO. En mi caso yo voy a utilizar Pokémon GO versión PG Sharp, pero esta opción funciona muy bien tanto para PG Sharp como para el Pokémon original. Como bien ya de haber escuchado, Pokémon Home es una nueva aplicación la cual te permite transferir Pokémon entre diferentes juegos. Es decir, yo puedo pasar un Pokémon de Pokémon GO hacia Pokémon Home y después transferirlo hacia Pokémon Let's Go, por ejemplo en mi Nintendo Switch. Yo al hacer esto obtengo como recompensa una caja Meltan. Como sabes, estas son cajas realmente muy raras y que antes era muy difícil de conseguir y muy riesgoso, ya que tenías que brindar todos tus credenciales para que alguien más pudiera acceder a tu cuenta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir hacia la Play Store y descargar la aplicación de Pokémon Home. Es una aplicación obviamente totalmente gratuita, la cual ponemos aquí en el buscador, hacemos clic en instalar y esperamos a que se baje. Algo muy importante, una vez que se descargue la aplicación vamos a necesitar una cuenta de Nintendo. Ok, en caso de que no tengas una, es forzoso que vayas a la página de Nintendo.com y te crees una cuenta de jugador. Si es que tú ya tienes un Nintendo Switch, un Wii U o cualquier otra consola, muy probablemente tú ya tengas esta cuenta y esta es la que podrás asociar. Y otra cosa, solamente vas a poder asociar una sola cuenta a tu cuenta de Pokémon Home. En caso de que tú quieras después cambiar la cuenta, no te va a permitir. Debes estar seguro de que va a ser la cuenta que siempre vas a utilizar. Y bien, una vez que tú tienes tu cuenta de Nintendo, así como yo tengo aquí en mi pantalla, entonces procedemos a abrir nuestra aplicación de Pokémon Home. Aquí puedes ver, le damos todos los permisos que nos solicita, no hay ningún problema ya que es una aplicación oficial y esperamos un poco a que cargue. Una vez que están los datos, seleccionamos cosas muy sencillas como el idioma, también elegimos la región en la que estamos, en mi caso pues obviamente yo soy de América, en México. Pongo mi fecha de nacimiento y son básicamente tus datos generales. Obviamente aquí también te preguntas si tú quieres proporcionar la información de cómo está la aplicación para Nintendo. Esto es totalmente opcional y no afecta en nada. Yo le voy a decir que no y voy a dar clic en siguiente. Y por último, es lo que te decía, solamente se puede usar una sola cuenta de Nintendo vinculada a Pokémon Home. Si no es tu cuenta de Nintendo original que tú usas para tus juegos de Switch, por ejemplo, no podrás transferir tus Pokémon de un juego a otro. Y una vez que tenemos todo, nos manda nada más a la página de vuelta de Nintendo y solamente es para dar nuestra autorización de que podemos usar Pokémon Home en nuestra cuenta. Una vez que terminamos de hacer todo la primera configuración, ya nos muestra la pantalla de inicio. Ya por último, solamente hacemos clic para empezar y después nos va a mostrar al profesor Oak versión Cyberpunk. El profesor nos da la bienvenida hacia la aplicación. Después tenemos que elegir un avatar y cuál nos va a representar. Por último, escogemos un Pokémon inicial que es el primero que va a estar en nuestra caja de intercambios. En mi caso yo voy a escoger a José el Charmander feliz. Y listo, eso sería todo. De esta manera ya tenemos configurada nuestra aplicación para poderla usar con Pokémon GO. Hacemos clic en aceptar, esperamos un poco más y listo. Y bien, esto sería todo en la parte de Pokémon Home para configurar. Ahora lo que sigue es ir hacia nuestra aplicación de Pokémon GO y asociar nuestra cuenta, lo cual es muy sencillo. Ingresamos a Pokémon GO. Como te dije, en mi caso yo estoy usando PG Sharp para mostrarte que también se puede. Una vez que ingresamos al juego, hacemos clic en el icono de la pokebola. Después, en el pequeño engrane de configuraciones, nos vamos hasta abajo y vamos a ver que aquí dice Pokémon Home. Es en donde vamos a hacer clic. Aquí hay algo muy importante. Esta opción se liberó primero para los niveles 40 y así se ha ido liberando paulatinamente para los demás niveles. Fue 37, 35 y actualmente está liberado para los niveles 33. Si al momento de ver este vídeo tú eres de un nivel menor y ya no ves esta opción, quiere decir que aún no está liberada para tu nivel. Y una vez aclarado eso, lo único que tenemos que hacer es darle clic en donde dice iniciar sesión. Esto nos va a mandar a la página de Nintendo, en donde tenemos que ingresar nuevamente a nuestra cuenta de Nintendo.com. Como te dije, es totalmente obligatorio que tenga esta cuenta. Después nos va a preguntar si queremos asociar Pokémon GO a nuestra cuenta de Nintendo. Damos los permisos necesarios, no hay problema, es totalmente seguro y damos clic en acepto. Esperamos solamente unos 4 segundos y ¡voilá! Aquí puedes ver que el botón cambió y ahora dice enviar Pokémon. Ahí abajo yo puedo comprobar que en donde dice nombre de jugador, dice Laren. Por lo tanto todo está asociado de manera correcta. Ahora hago clic en el botón. Después esta es la parte que voy a ver. La dinámica de Pokémon.com es que se usa energía para poder trasladar a los pokémons. Va, no puedo yo transferir todos los pokémons que se me peguen la gana. Para esto cada pokémon, dependiendo de su rareza, es el nivel de energía que me va a consumir. Una vez que la energía se agote, yo tengo dos opciones. Rellenarla ya sea con monedas o esperar unos días a que se vuelva a llenar. Entonces, ahora que esto está entendido, hago clic en el botón de continuar. Cuando lo hago, me van a aparecer los pokémons. Aquí en esta pantalla yo tengo que elegir cuál pokémon quiero transferir. Básicamente escojo el pokémon. Por ejemplo, yo voy a transferir este Febas y hago clic en trasladar. Una vez que lo hago, esta aplicación me mostrará esta pequeña animación. Eso quiere decir que está trasladando y como ves está medio un pequeño caramelo de Febas. ¡Y listo! Así de fácil ya me dio la caja misteriosa que básicamente es la caja Meltan. Aquí ya me confirma que se transmitió hacia Pokémon Home y eso sería todo. Algo muy importante, cuando tú transfieres un Pokémon de Pokémon GO a Pokémon Home, ya no hay manera de regresarlo a Pokémon GO. Así que ten muchísimo cuidado con eso. Y si yo me voy de nuevo a Pokémon Home, aquí voy a ver en mi bandeja que aquí ya está mi Febas junto con José, el Charmander feliz. Y básicamente ese es todo el proceso de transferir. Regresando aquí a mi aplicación de Pokémon GO, si yo voy a la bolsa de objetos, aquí voy a ver la caja misteriosa. Al momento de abrirla me van a comenzar a aparecer varios Meltans, pero para utilizarla de manera correcta te voy a dar un pequeño tip. Antes que nada, tienes que ir hacia donde haya Clima Nieve. Es muy recomendable ya que el Clima Nieve potencia los tipos A0. Entonces buscamos algunas coordenadas de Clima Nieve. Aquí ya tengo unas. En PG Sharp nos vamos aquí a la parte de Mapa e ingresamos las coordenadas. Es algo muy importante, es Clima, por lo tanto puede cambiar en cualquier momento. No te garantizo que estas coordenadas que yo estoy usando, si es que tú las quieres usar al momento de ver este vídeo, también tengan Clima Nieve. De cualquier forma existen muchas fuentes donde tú puedes obtener información para saber ese Clima Nieve, como el que tenemos aquí en los comentarios, incluso las mismas aplicaciones de Google. Bien, aquí ya me trasladé. Como puedes ver realmente sí está nevando. Aquí ya me apareció la advertencia y ahí dice que los Pokémon tipo A0 son potenciados. Entonces procedo a ir a mi bolsa, hago clic en donde está la caja misteriosa y después en abrir. Una vez haciendo esto se ve una animación que la verdad está muy buena y aquí puedes ver el pequeño icono. Durante una hora me van a estar apareciendo Meltans. Una última cosa, antes de abrir esta caja te recomiendo entonces estar en un clima helado, tener suficientes pokebolas, por lo menos 40, tener también de 30 a 40 espacios libres en tu mochila y además tener muchas vallas piña. Esto para conseguir la mayor cantidad de caramelos posible. Y no es más que entonces comenzar a capturar. Aquí tengo algunos vídeos para que los revises. No olvides suscribirte al canal, dejarnos un buen like en este vídeo y tus preguntas o comentarios aquí abajo en la caja. Muchas gracias por tu atención y nos vemos para la próxima.